Que rica te ves, se te oye el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un peine de cien y soy celoso Si me la miras te roba los cosos, cabrón Porque ella me iba al bebé, y yo soy su baby boom Y su hija la rampa, una combi perfecto En los jangueos, la costumbre, a que chingamos sin persis Ella me iba al bebé, y yo soy su baby boom Y su hija la rampa, una combi perfecto En los jangueos, la costumbre, a que chingamos sin, a que chingamos sin persis Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana, el tambor lleno de halo Tú ves rocándome de calle y lo pillé con la zeta como Gustavo Ella me ama, me dice que me ama Solo usa panties de marca, me pongo como esto Y la rodillo como arca En mi bicho tú te echas el cafecito Pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chingo bien, me rola y prende un Philly Plain Si pendecido, por el que nace en Belén Adán y Eva, chingando en el muerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maraviello Me dice que ella ama a Emma, pero odia no a Emma Porque ella me iba al vivir Ey, yo soy su baby boo Y soy igual a Rampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chinguemos cien peces Ella me iba al vivir Y yo soy su baby boo Y soy igual a Rampo Ey, una combi perfect En los jangueos, la costumbre A que chinguemos cien peces Tú eres la baby Te voy a vestir la Riri de Fenty A tu nombre, una Crespo, una Herbie De fábrica bebé, yo te hago el baby Te voy a dar under water como Davey Está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Si, en el cuello de Chanel son tan mis perlas Yo soy tu hijeputa, chingamos en la perla Yo te meto en el je, baby, pa'l carajo el jela Si te ponen cuatro te cargo como un tela Que culote, echan vejame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote, baby Que trote, echan vejame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Que rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala, diablo, mami Tu te ves ricota en cualquier outfit Y que rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón, la presión Pero en la envidia es tu amiga loca Yo soy portugío Siempre en mente con los putos, nunca sencillo Yo lo quiero, la gran puta que cabrón a este baby Todas quieren ser como tú cuando en la discoteca Que es lo que mami, yo soy tu lady Estás bien buena, tú y mi yo, party Que linda se te ve en tus tetas Aunque a mí te brillo pa' que brillen en la discoteca Me la mire, bo, va a ver problema, bo Tú tiraste la discoteca y te conmigo Yo no llamo a nadie, papi, yo te meto Yo tengo carita es bueno, pero te mato yo Porque ella es mi barbicho Y yo soy su baby jugo Y sube la gran po' Una con mi perfect En los andios de la costumbre Que chingamos sin peces La joleja Ahora dime Isaac Ahora dime Jake con los intocables, oíste Baja on the beat Baja on the beat Baja on the beat